La Academia se prepara para la nueva temporada y, en especial, para el partido en Tierras Árabes ante Boca Juniors. Para ello el equipo de Fernando Gago sumó a un joven talento de unión de Santa Fe que les costó una verdadera fortuna. Se trata de Juan Ignacio Nardoni quien reforzará junto a los experimentados Maxi, Morales y el chileno Óscar Opasso. Veinte años no es nada, dice la letra del tango, pero para Nardoni puede significar mucho. El excapitán de Unión de Santa Fe, de 20 años de edad, fue traspasado a Racing por la friolera de 6 millones de dólares, siendo este el séptimo pase más caro de la historia de la institución. Detrás quedaron los caros fichajes de Johan Carbonero y Ricky Centurión, que nació en la institución pero con a lo largo del tiempo fue recomprado al italiano Genoa. La venta se realiza por U$ 4.750.000, manteniendo una plusvalía del 10% por una futura venta del jugador, explica la agente del Tatecne mediante un comunicado de prensa. El resto del dinero que completará los 6 millones de la moneda estadounidense que serán pagados por la agente del Club de Avellaneda corresponderán a impuestos y comisiones. La transacción se realiza en dólares al precio establecido por el Banco de la Nación Argentina, informaron. Nardoni era pretendido por Santos Laguna de México y Vasco da Gama de Brasil. Jugó en total 79 partidos con Unión, anotando un gol y realizando 10 habilitaciones que finalizaron en gol.